Yo me comería a esta hora un surubí cortado en rodajas, bien frito, con mucho limón. Un surubí frito. Es que es muy rico. La miranesa de surubí. Es una cosa de locos. Siempre que escucho surubí pienso que lo pescó Fantino. Claro, me viene esa imagen. El pejerreo, el surubí, para mí es Fantino el que lo pesca. Me vino a la cabeza el papá de Diego. También, claro. ¿Qué quería, don Diego, que se comía? Era de buen comer. Comí 17 milanesas. ¿Quién? Yo, una noche. No había comido nunca milanesas de surubí. Y las hizo Doña Tota. ¿En serio? Y Diego a la par, ¿eh? Me decía otra. Diego, ¿en qué época estaba? ¿Qué estaba jugando? ¿En dónde ahí? Estábamos en Nápoles. Pero las comimos acá. No, recién pescadas y hechas en el momento. ¿Maradona jugando a la pelota se podía comer 17 milanesas? ¿Ah, sí? Ah, ¿no es que se cuidaba con las comidas? No, no. En el 86. Diego fue otro en el 86. Pero en el Nápoles, ¿se cuidaba con las comidas? No, comíamos. Bueno, por ahí decía, hoy nos cuidamos. Bueno, salíamos. Nos cuidamos. Hoy nos cuidamos. Espigo la bolita pedía, ¿no? Es un pescado hervido. Limón. Pero después le metía tortillas, papas fritas. Pero oíme. Pero el espigo la bolita. ¿Él tomaba vino antes de los partidos el día anterior? No, no, no. Era de tomar, ¿no? No. O sea, era... Por ahí un vasito de vino tomaba. Pero morfaba. Sí, sí, morfaba. Ah, sí, morfaba. Pero estaba impecable. Y la comida en la mesa. Viste, llegábamos al entrenamiento. ¡Clau! ¡Clau! Cuando no veía el plato. ¡Nene, te serví en el comedor! Ah, sí. Claro. ¿Y vos te sentabas con él? Sí, total. ¿Y vos vivías ahí con ellos? ¡Qué pesado!